Para todos ustedes, con los saludos y temas que nos van solicitando, un saludo, ahí va, ahí va, más o menos, y se vamos a dedicar a, antes que nada, del saludo, vamos a recordar que la barra dice la venta de cervezas y refrescos y botellitas ahí en la parte de arriba, a todos los que quieran, bueno, localizar la barra, allá en la parte de arriba, está, ya funcionó la cantina de esta noche, bueno, donde hay a la venta cervezas, refrescos y vinos, para todos ustedes. Vamos a dedicar este tema, que a continuación viene música de los grandes éxitos de Puebla, dice, saludo para Nayeli de Salvador, que la extraña mucho, y le dedica el tema de Inténtalo Tú, y saludo para el sonido Eminem, vamos a hablar, Inténtalo Tú. Esta noche, para saludar, antes de enviar este tema, vamos a saludar a Carlos, que está con nosotros, de los grandes amigos, bueno, que tenemos por este rumbo a toda la gente, por supuesto, de Jalapa, la familia Martínez, que está con nosotros, esta noche le enviamos un saludo cordial, grandes amigos, que esta noche, bueno, pues nos acompañan. Así es que vamos a bailar, vamos a dedicar este tema, y esperamos que este sea el disco, Inténtalo Tú. Esta noche, para enamorados. Vamos a bailar, Inténtalo Tú. Nayeli, el justiciero de Puebla, 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 Sonido, RIMBOX. Vamos a bailar para enamorados. Daba la ticha. Dedicado para Nayeli, de parte de Salvador, con mucho amor. Tema dedicado para Juliana, con amor. Me quise olvidarte, porque eso es mejor para los dos, pero como crees, que amándote tanto, pueda de mi alma arrancarte. Quizá para ti, resulte muy fácil, pero para mí, es algo imposible, no puedo intentarlo, pensarlo, al sufrir, como le digo al corazón, que te olvide. Eso se llama. Inténtalo Tú. Inténtalo Tú. A ver si puedes sacarme de tu vida. Inténtalo Tú. Si logras olvidar todo, mi amor. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Inténtalo Tú. Porque yo sé que jamás puedo olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. Como te olvido. Inténtalo Tú. Todo el mundo bailando. ¿Con quién, negro? El, 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 el justiciero de Pue, 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 Blah. Sonido. RIPOX. Los teles. El grupo preferido de Revilla. Así esta noche. Con placer a los chicos Gasper con la canción por las calles de Puebla. Si debes olvidarme hazlo tú, porque yo sé que nunca lo voy a hacer. Salud para el rey. Pérdete para mí es perder mi vida. Y de Ustano de parte de César. Porque sé que siempre te amaré. Viene el sabor. Te compararás con quien me reemplaces. Si vas a mal decir por qué me confiaste. Y sé que no podrás jamás olvidarme. Te equivocaste en el corazón. No se manda. Se llama. Inténtalo Tú. A ver si puedes sacarme de tu vida. A ver si logras olvidar todo mi amor. Por el que yo no puedo. Inténtalo Tú. Porque yo sé que jamás puedo olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. ¿Cómo te olvido? Inténtalo Tú. Inténtalo Tú, mi vida. Porque yo no puedo. Bueno, el número de Inténtalo Tú con el grupo Los Teles. Este es el grupo preferido de Sevilla Travels. La gente de Sevilla Travels. Que ahí está con nosotros. Saca los cigarros. Saca los cerillos. Vamos a dar saludos para el Charlie que está con nosotros esta noche. Y toda la gente linda que nos acompaña aquí en este bonito lugar. Vamos a hablar bueno a los que deseen una tarjeta de Solido Reeboks directamente desde... Desde la zona centro, para todos ustedes, aquí tenemos tarjetas de Solido Reeboks del mes de marzo 2005. Actualizadas. Completamente gratis. A ver, los chicos, los chicos de Esmadre quieren el número de Por Amarte Así. Ahí se los puedes complacer a los chicos de Esmadre que hoy están con nosotros. Los chicos de Esmadre que son 1, 2, 3, 4, nada más. No, 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 toda la banda de los chicos de Esmadre un saludo esta noche. Yo no soy un saludo esta noche para El Gordo. No, 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 no.